El cubo, ¿cómo le vas a hacer el bebé? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. Ahora que hubiera algún que va a hacer. Imagínate que el pueblo está para la calle, la gente está para la calle y ayer los todos bienes. Entonces, yo, 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 ¿entendé? Ahí te quedamos mal. Pero si ellos, a poco, a poco, a poco, a poco. Allá hay que saber cuáles son los que me dicen. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No hay tiempo que nadie puede tener que usarla y no usarla o no usarla o no usarla.